¡Muy buenas a todos, Carpiz! Y bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo os traigo un nuevo vídeo para la sección del blog de Chucky. Una petición de Alex Ortega que me pidió que contase 5 cosas que no quería ver en la película de Cult of Chucky. Así que te mando un abrazo, muchas gracias por la petición y te dedico este vídeo. ¡Comenzamos! Una de las cosas que no querría ver en Cult of Chucky y por lo que la maldición no termina de ser de mis películas favoritas, aunque están puestos altos, es que todo ocurra en un mismo lugar. La maldición de Chucky por temas de presupuesto ocurría todo en una noche en una misma casa, salvo al final que se mueven un poquito, pero vamos, poco. Todo lo fuerte, toda la trama ocurre dentro de una misma casa, haciendo que todo sea mucho más cerrado, menos dinámico. Y más si tenemos en cuenta que veníamos The Bride, que era una road movie prácticamente, que no paraban de visitar lugares. Y luego teníamos a Sid, que si bien gran parte de la trama ocurre dentro de una casa, también tenía diferentes escenarios. Kurs solamente ocurre en un escenario. Y me gustaría que Cult, que sabemos que ocurrirá dentro de un centro psiquiátrico, no solo permanezca allí, sino que veamos diferentes escenarios y escenas en otros lugares. Y no todo ocurra dentro del psiquiátrico. Ya veremos. Otra de las cosas que no me gustaría ver es la muerte de Tiffany. Considero que Tiffany es un personaje muy bueno, ya sea siendo muñeca, ya sea siendo humana, pero es un personaje que revitalizó la saga. Y por lo tanto hay que agradecerle que esté ahí. Y Jennifer Tilly creo que es la actriz perfecta para interpretar a un personaje como Tiffany. Muchos le hemos cogido cariño a este personaje y no nos gustaría que en esta película muriese, y mucho menos a manos de Nika o de Andy. Si muere, que sea dentro de una muñeca para que vuelva en siguientes secuelas, si es que las hay. Glenn no es una de las cosas que no quiero ver en Cult, pero en caso de que apareciera Glenn me gustaría que estuviese enfocado de otra forma. Creo que el gran error de la semilla es el enfoque que tiene Glenn como personaje. Y si Glenn tiene un enfoque ahora totalmente diferente, alejado de la comedia y siendo un poco más parecido a Chucky en cuanto a personalidad, podría estar bastante bien verlo. Así que otra de las cosas que no quiero ver en Cult es a Glenn enfocado de la misma forma que en la semilla. Con otro enfoque, no me importaría. Aunque supongo que en esto coincidiremos muchos, y parece ser por el tráiler que no será así, algo que no quiero ver en Cult of Chucky es que se convierta en otra comedia pura, como lo fue la semilla de Chucky. Me gusta el humor negro que se utiliza en la primera, en la segunda, en la tercera y en la cuarta entregas. Me gusta ese humor sutil que se utiliza siempre a la hora de asesinar, que lo ha hecho en todas las películas, desde la 1 hasta la 6. Pero la semilla sabéis que se convirtió en una parodia del propio personaje. Y eso es lo que no quiero ver aquí. Queremos que se mantenga esa esencia de terror que consiguió devolver la maldición de Chucky tras la semilla. Aunque Don ha dicho muchas veces que no se va a salir de ese camino terrorífico que han vuelto a recuperar, por si acaso lo digo, es una de las cosas que no me gustaría ver en Cult, una nueva comedia. Y otra de las cosas que no me gustaría ver en Cult of Chucky es que Andy acabase con Chucky definitivamente, porque a mí lo que me gustaría es que Chucky terminase con Andy de una vez por todas. No me gustó la escena postcréditos de Cult of Chucky cuando daban a entender que Andy había terminado de una vez por todas en caso de que no hubiera una séptima entrega. Ahora hay una séptima entrega, nos tienen que explicar qué ocurrió con Chucky y con Andy en esa escena. Pero no me gustaría que Andy volviera a terminar con Chucky otra vez más. Creo que Chucky se merece también conseguir cumplir alguna de sus venganzas, porque hasta el momento no lo ha conseguido. No ha podido terminar con Andy, no ha podido terminar con Nika, y es hora de que alguno de sus personajes desaparezca. Así que otra de las cosas que no quiero ver en Cult es a Andy acabando con Chucky para siempre. Ya hasta que llegamos hoy, este ha sido mi top de 5 cosas que no quiero ver en Cult of Chucky. ¿Cuáles son las cosas que no os gustaría ver a vosotros en Cult of Chucky? Podéis dejarlo en comentarios, que lo leeré seguro. Muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo. Dale like, comparte y suscríbete para más vídeos. Adiós. Adiós.